Alrededor de 128 denuncias ha recibido el Ministerio de Educación por supuestos cobros indebidos en establecimientos educativos privados de la Sierra y el Oriente y situaciones que a propósito se prestan a iniciar el nuevo año electivo. A pesar que el nuevo año electivo en la Sierra y Oriente todavía no inicia, ya existen los primeros planteles educativos privados sancionados, a decir del ministro de Educación Augusto Espinosa, por cobros indebidos. Se ha exigido a 33 planteles educativos la devolución de recursos cobrados indebidamente. Tenemos 13 instituciones sancionadas. Señaló que 26 establecimientos más están en proceso de investigación. Y se han archivado 102 denuncias después de haber hecho un análisis en donde no se detectó ninguna irregularidad. Y si es que se negaría a falta, o sea, se vuelve a incurrir en la misma falta, se podría negar incluso hasta la propia intervención del plantel educativo. En otro tema, Espinosa aseguró que el cronograma establecido para el año electivo 2015-2016 avanza de acuerdo a lo planificado. El primero de septiembre inician los de bachillerato. El dos de septiembre, octavo, noveno y décimo de Educación General Básica. El tres, quinto, sexto y séptimo. El cuatro, segundo, tercero y cuarto. El siete de septiembre, primero de Educación Inicial. Y el cinco de octubre, Educación Inicial. Tenemos en total 177 mil inscritos al sistema fiscal de educación. El titular de la Secretaría de Educación manifestó que están analizando la posibilidad de reubicar a los estudiantes de 35 centros de educación. Dos en la provincia de Cotopaxi y 23 en Pichincha, que se verían afectados por el volcán Cotopaxi. Y en principio la solución se dará con aulas provisionales. Informó Héctor Romero. ¡Gracias!